Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Castro iOS. En esta ocasión les traigo un nuevo video como ya ustedes vieron en el título. Nueve días después de haber lanzado la Beta 5, hoy Apple ha lanzado la Beta 6 para desarrolladores. Me imagino que mañana o en unos días después vamos a ver lo que es la Beta pública que todos pueden instalar. En este video les voy a enseñar todos los cambios y funciones nuevas que tenemos en esta versión. Pónganse cómodos porque son bastante. Lo primero que les quiero mostrar es cuánto pesó esta actualización en mi iPhone XS+. Ustedes pueden ver que pesó 578.5 MB. Esto va a depender del dispositivo que ustedes tengan, de la versión que ustedes tengan y también de la Beta que ustedes tengan. Otra cosa que Apple lanzó fue WatchOS 6, Beta 6 para desarrolladores. Yo se la instalé a mi Apple Watch cuarta generación. Así que también si ustedes tienen un Apple Watch lo pueden hacer. Les voy a enseñar algunos anuncios que me salieron en algunas aplicaciones como por ejemplo en la aplicación de fotos. Podemos ver que tenemos aquí algunas opciones que nosotros podemos hacer que ya conocemos como por ejemplo editar las fotos y muchas cositas más. Otra también la vamos a encontrar en lo que es la Apple Store cuando entramos por primera vez. Este anuncio solamente no está hablando de lo que es los juegos en arcade. Ustedes saben que van a venir pronto en la Apple Store. Otro cambio lo vamos a ver en la aplicación de POSCA. Ustedes pueden ver que tenemos dos íconos diferentes. Esta es la Beta 5. Como ustedes pueden ver, ha cambiado donde dice algo para todo. Ustedes ven que ahora aquí dice escuchar en cualquier momento y lugar. Y también tenemos la integración de Siri en esta versión no está. Así que vamos a empezar rápidamente con los cambios que tenemos en esta versión. La Beta 6 va a estar en la derecha y la Beta 5 va a estar en la izquierda. Algo que pude notar en la Beta 6 es que cuando hacemos 3D Touch puedo notar que el ícono de la aplicación es mucho más grande. Déjenme ver si puedo hacer 3D Touch en este dispositivo. Ustedes pueden notar una diferencia entre estos íconos que se ve mucho más grande en la Beta 6. También algo que pude notar es que ahora los textos de la compañía telefónica ahora es mucho más pequeño que en la Beta 5. Ustedes pueden ver esta es la Beta 5. Aquí se ven como que un poquito más grueso en la Beta 6. Se ve como se supone. En la aplicación de documento tenemos un pequeño cambio que yo no había visto antes. Le voy a mostrar aquí en las dos versiones que tengo. Vamos a buscar un documento cualquiera. Aquí vamos a buscar como por ejemplo este documento. Y también vamos a buscar uno aquí en la aplicación de... Y también vamos a buscar uno aquí en la Beta 5. Aquí en la Beta 6 tenemos dos opciones que nosotros podemos utilizar. Donde dice marcado, ustedes pueden ver que en la Beta 5 esta opción no está a menudo. Aquí dice marcado. Y ustedes pueden ver que la última opción que tenemos aquí es para comprimir archivo. Esto si le damos a comprimir automáticamente va a convertir el archivo en zip. También nosotros lo podemos comprimir desde aquí. Esto es uno de los pequeños cambios que vamos a encontrar en la aplicación de archivo. Una cosa que pueden notar también en la aplicación de archivo es que ustedes pueden ver que en la Beta 6 dice iPhone en la parte de arriba y después dice iCloud. Ustedes pueden notar que en la Beta 5 iCloud está en la parte de arriba y iPhone está en la parte de abajo. Esto ustedes lo pueden configurar a su antojo. Si ustedes quieren lo pueden seleccionar de esta manera. Lo pueden poner como ustedes quieran. Pero esto vino así por defecto. Yo no lo he cambiado para nada. En la aplicación de salud también tenemos un cambio. Ustedes pueden ver que en la Beta 5 no tenemos nada de esto. Donde dice niveles de sonido. Ustedes pueden ver o de ruido. Cuánto es el máximo de 96. Ustedes pueden ver aquí. Esta opción no está en la Beta 5. No sé si ustedes se recuerdan que yo le había hablado mucho de lo que es los anuncios con Siri. Vamos a entrar aquí a notificaciones. Ustedes pueden ver anunciar con Siri. Esta opción en la Beta 6 no me sale. No sé por qué. Déjenme ir rápidamente a notificaciones. La opción para anunciar con Siri no me sale en la Beta 6. No sé si es que es un error o si es que la han quitado y lo van a poner para atrás. Pero a mí no me sale. Algo que les quiero mostrar es que ha cambiado lo que es el número de serie. Vámonos a ajuste aquí rápidamente acerca de información del dispositivo. Y ustedes verán que ha cambiado el número. En la Beta 5 ustedes pueden ver que es 17A5547D. Es prácticamente el mismo número. Como ustedes pueden ver la Beta 6. 17A5556D. Solo han cambiado unos números y una letra. También algo que pude notar que ha cambiado es el Modern Filmware. Esto tiene que ver con la conexión de nuestro dispositivo si lo encuentro. Podemos ver aquí en la Beta 5 que dice 1.55404. En la Beta 6 podemos ver que dice 2.00.01. Esto lo han cambiado. Esto tiene que ver con la conexión cada vez que actualizan esto. Es para mejorar la conexión de nuestra compañía telefónica y también para el Wi-Fi. Lo nuevo que tenemos es en el centro de control. Vámonos rápidamente al centro de control donde les voy a mostrar una nueva opción que tenemos que se llama aspecto oscuro. Esto es especialmente para activar y desactivar lo que es el modo oscuro en nuestro dispositivo. Así que les voy a enseñar rápidamente cómo funciona. Solamente tienen que activar lo que esté aquí en la parte de arriba. Le va a salir aquí abajo cuando ustedes entran por primera vez. Y invocamos lo que es el centro de control y ustedes pueden ver que tenemos un nuevo ícono para encender y apagar el modo oscuro. Algo que pude notar también es que cuando el modo oscuro está encendido. Ustedes pueden ver que antes decía aspecto oscuro. Ustedes pueden ver que ahora solamente dice aspecto dark on. Y si lo quito dice aspecto dark off. Aquí solamente dice aspecto claro. Ustedes pueden ver en la Beta 5. Me parece que es mucho más intuitivo poder encender el modo oscuro desde aquí con esta nueva opción. Una nueva opción la tenemos también en el botón lateral de nuestro dispositivo. O sea el botón de apagado y encendido. Ustedes pueden ver que aquí dice usar código para apagar. Eso lo que quiere decir es que nosotros podemos poner nuestro código con la cual desbloqueamos el dispositivo para apagar en cualquier parte. Sin tener que darle doble toque al botón para hacer la compra. Esta es una opción que tenemos ahora en iOS 13 Beta 6. Otro cambio lo vamos a encontrar aquí mismo en accesibilidad donde dice funciones rápidas. Ustedes saben que les mostré en mis videos anteriores que teníamos esta opción donde dice aspecto oscuro. Si nos vamos aquí a funciones rápidas en iOS 13 Beta 6. Ustedes pueden ver que esa opción la han quitado. Otra cosa que pude notar es que ahora tenemos esta opción de Siri donde dice escribirle a Siri y también esas opciones que ya ustedes conocen que han visto antes en la Beta 5. Ustedes pueden ver que esa opción no está. Si nos vamos a la aplicación de Safari también tenemos algunos cambios que les voy a mostrar. Entramos rápidamente a cualquier página que sea no importa la que sea que tengamos aquí podemos entrar y le voy a enseñar algunas cositas. Vamos a entrar aquí rápidamente. Si nosotros estamos en un link tenemos varias opciones como por ejemplo si yo presiono en este link ustedes pueden ver que me salen estas opciones que están aquí. Pero si yo presiono en cualquiera de estos links que están aquí ustedes pueden ver que tenemos varias opciones aquí que han cambiado el nombre donde dice añadir a lista de lectura, compartir y también donde dice mostrar visualizaciones. Si aquí un ejemplo tiene alguna imagen como por ejemplo si yo voy a la Apple Store vamos a entrar a la Apple Store para mostrarle. Si tenemos algunas imágenes en un link de esto cualquiera me dará la opción para agregar la imagen desde aquí directamente. En fondo de pantalla tenemos un pequeño error vamos a entrar y donde dice fondo dinámico ustedes pueden ver que aparece en blanco. Si entramos le va a aparecer de esta manera aunque los fondos si entramos le van a funcionar pero le van a aparecer de esta forma pero podemos ver que están de modo gris. Eso tiene que ser un error me imagino que en la siguiente beta lo van a arreglar. Nota de voz ha recibido también un pequeño cambio miren como se ve en la beta 6 ustedes pueden ver que en la beta 5 tenemos todas estas opciones para las aplicaciones que podemos compartir lo que son las notas en nuestro dispositivo. También estos cambios lo vamos a ver en lo que es la aplicación de noticias ustedes pueden ver que teníamos todas estas opciones para poder utilizarla en la aplicación de noticias pero en la beta 6 lo han removido no sé por qué me imagino que la van a volver a poner para atrás pero podemos ver que la han quitado. En ajuste fotos tenemos una nueva opción ver HDR completa esta opción lo que hace es que nos permite ver nuestras fotos en pantalla completa sin que se pierda ningún tipo de resolución en nuestro dispositivo en la beta 5 esta opción no está veniendo aquí no está por ninguna parte. Si nos vamos a compartir quiero mostrarle algo que han cambiado aquí tenemos unos iconos nuevos miren como se ve en la beta 6 lo que es el icono de el Apple Watch miren se ve de esta manera mirenlo aquí en la beta 5 miren como era antes quizás aquí ustedes no van a poder notarlo pero tiene algo de diferente a ver si ustedes pueden verlo ahí y también el icono de la aplicación de archivo lo han cambiado ahí si lo pueden notar. Miren como se ve en la beta 6 el icono es como que más oscuro o sea le han puesto le han puesto un poquito más de color a lo que es el icono de archivo y también al icono del del Apple Watch. Otra cosa que le había mencionado bastante tiene que ver con el volumen del dispositivo ustedes saben que antes para subir el volumen hasta arriba teníamos que darle unas 33 34 veces ahora esto lo han cambiado lo han puesto en 16 otra vez solamente le damos 16 veces y el dispositivo va a subir el volumen a tope en 16 ocasiones o sea si le presionamos 16 veces va a subir el volumen al tope. También lo hará si le damos 16 veces para bajarlo otra cosa que pude notar es un cambio cuando ponemos el dispositivo en modo silencio ustedes pueden ver que ahora dice desactivar y activar en la beta 5 solamente decía que sí y que no. O sea encendido y apagado ustedes pueden ver miren aquí solamente decía sí y no en la beta 6 le voy a mostrar otra vez para que vean que ahora dice desactivado y ahora cuando lo activo dice activado. En la aplicación de fotos al seleccionar varias podemos hacer 3D Touch en una de las fotos que nosotros queremos como por ejemplo en la beta 5 si yo selecciono varias fotos no puedo hacer 3D Touch si le doy ustedes pueden ver que lo que hace es que se deselecciona pero en la beta 6 yo puedo hacer 3D Touch en cualquiera de las fotos que yo o video que yo tenga seleccionado en esas fotos. Una de las cosas que le había hablado en betas anteriores es la aplicación de witch esta es una página por decirlo de una manera para comprar artículos que ustedes ni se imaginan antes en betas anteriores yo le daba aquí al carrito y no me entraba se quedaba ahí cargando esta este error ha sido corregido en la beta 6 quizás esto no tenía que ver nada con Apple pero ustedes pueden ver que ahora sí funciona. Y estas son todas las cosas que les quería mostrar en esta beta 6 si ustedes ven algo que yo no mencioné en este video déjenmelo saber aquí debajo en los comentarios para mencionarlo en el video que hago después cuando le hablo acerca de la batería el rendimiento y todas esas cosas. Así que si ustedes encuentran algo déjenmelo saber aquí en los comentarios si este video te ha gustado por favor dale like porque toma mucho tiempo hacer un video como este buscar todas las cosas todos los cambios así que yo espero que ustedes aprecien eso y que compartan este video con sus amigos y también si eres nuevo en el canal suscríbete para que te llegue una notificación cada vez que suba un nuevo video. Así que esto fue todo Castro iOS se despide de ustedes chao.